Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos al análisis de esta tablet que tenemos aquí, ¿vale? Muy bien. No lo tires todo, ¿vale, Carlos? Casi se me va todo por saco, no pasa nada. Es que es muy fina, ¿eh, Carlos? Ya hablaremos de ello. Muy fina, muy grande. Huawei MatePad Pro 13,2 pulgadas de tablet. Bueno, pues sí, vamos allá, ¿eh? Vamos a hablar del análisis de la nueva tablet de Huawei y la verdad es que, a primera vista, cuanto la tienes en la mano, te das cuenta de que es una tablet premium. Ya te digo que lo va a acompañar el precio, pero fíjate que tablet 13,2 pulgadas, ya lo decía Carlos, es una tablet muy grande, 19,6 centímetros de alto, 28,9 centímetros de ancho, pero lo impresionante viene en el grosor. Una tablet extremadamente fina, si la puedes comparar, tienes algunos datos por ahí también, para compararla con otras tablets 5,5 milímetros de grosor. Creo que es de las más finas del mercado. Seguramente sí. Al final esto viene a compatir con el iPad Pro de turno, con la tablet de Samsung super tope de gama y a mí, sinceramente, a nivel estético, cuando lo tienes en la mano, es una auténtica barbaridad. Pesa 580 gramos, que no estará mal teniendo en cuenta las dimensiones del producto y a nivel de construcción es bastante sobria. Tenemos este acabado negro, tenemos el logotipo de Huawei, la disposición de las cámaras, pero llama extremadamente la atención cuando la enciendes, los marquitos, la pantalla, se lleva todo el protagonismo. Sí, es cierto que seguimos manteniendo ese notch característico, ¿no?, que hemos visto también en otro tipo de tablets. Tenemos en la parte trasera, pues oye, quería dar algún tipo de detalle, ¿no?, como ese módulo de cámaras circular que alberga dos sensores y un detallito que a mí me parece guay que incluya en los dispositivos si es que, por ejemplo, en los botones de desbloqueo, como por ejemplo esta tablet, tenga ese acentito rojo que se sienta muy bien, ¿eh? De verdad, son detallitos a nivel, pues, físico, pues, que cambian respecto al resto. Más cositas, tenemos altavoces en los laterales, que ya os hablaremos, que la verdad es que nos han dejado bastante contentos. Y algo que habéis podido ver, que estaba pegado en la parte superior de la tablet cuando lo sujetaba Carlos, y es que viene con un pénsil. Sí, un pénsil muy, pero que muy pepino, ¿eh? El M-Pencil, os decimos esto sobre todo porque tiene 10.000, o sea, soporta 10.000 niveles de presión, que esto si lo comparamos seguramente con alguno de los rivales directos, es uno de los puntos más diferenciales que tiene. Yo no soy una persona especialmente ducha, en lo que ha... Tú serás capaz de llegar a los 10.000 puntos de presión. Yo seguramente no, pero nuestra compi Carmen, que es ilustradora... Al tope seguro, ¿eh? Aperta fuerte y hasta... Fuertísimo. Y la verdad que tenemos muy buenas sensaciones, ¿eh? Al final vamos a poder sacarle mucho partido. Es un pénsil, en este caso, imantado, y la verdad que nos da una respuesta fantástica. Y luego también tenemos un teclado magnético que nos ha gustado mucho, sobre todo por las sensaciones, por la construcción. Repito, no es una tablet económica, ni muchísimo menos, pero los complementos se nota que son de muchísima calidad. Además, tienes la capacidad de utilizar el teclado y luego viene una fundita también, que la funda la puedes quitar del teclado. Y si quieres dejarla apoyada y tener el teclado en otra ubicación para trabajar con cierta distancia, pues te los permite. Y creo que nos sobra. Estás escribiendo unas escaleras, te lo pones a un ladito. Está bien, son detalles. Literalmente. ¿Qué tiene esto por dentro? Porque por fuera, la verdad, que está francamente bien. Aquí tenemos un Kirin 9000 S. Y es un procesador, en este caso, de 8 núcleos. Y vamos a contarnos un poquito de la experiencia que hemos tenido. Hemos jugado, hemos editado, hemos instalado un montón de aplicaciones. Ya hablaremos del software. Hemos utilizado Gbox para poder meterle al Play Store. Digo esto porque veréis muchas imágenes del Play Store. Lo hemos instalado para bajarnos el juego. Ya hablaremos de la experiencia que hemos tenido. Y el rendimiento ha sido bastante positivo. No hemos tenido ningún problema a nivel de términos de rendimiento. Ahora bien, tenéis que saber que este procesador en particular no destaca a nivel teórico por ser un procesador extremadamente potente. Ya os digo, nosotros en las tareas del día a día, consumo multimedia, jugabilidad, hemos tirado para adelante sin ningún problema. Pero que lo sepáis, que no es un procesador pensado por y para tareas mega exigentes. Vámonos con el apartado de almacenamiento. Tenemos 12 de RAM o 16 y partiremos de 256 GB hasta la versión de 1 TB. Vamos a hablar del apartado de la batería. Tenemos 10.100 mAh. Si es cierto que hay otras tablets que lo superan a lo mejor que llegan hasta los 10.700. Hay que tener en cuenta una cosa muy clave que es el peso y el grosor de esta tablet. Con lo cual, es una tablet cumplidora con esos 88 vatios. O sea, a pesar de tener un gran panel, cuidado, porque ya hablaremos de él, se comporta bastante bien en las tareas del día a día. Si es cierto que si vas a estar, como siempre, jugando 5 horas seguidas, vas a estar renderizando vídeos, pues oye, a lo mejor al final del día no te llega, pero en tareas ordinarias va sobrado. Yo, como os digo, es un procesador que es más eficiente que potente. Y en este caso lo se ha trasladado. Estamos muy contentos con la autonomía, como decía José, no voy a añadir mucho más. No es, seguramente, la que mejor batería tiene, pero está muy bien. Luego tiene, pues eso, 88 vatios. En 20 minutos vamos a tener el 50% del dispositivo. Así que le metemos una enchufada y lo vamos a poder disfrutar de forma sencilla. Y por lo demás, tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth 5.2, el USB es 3.1 y también es una tablet que, por lo que vale, está guay que traiga GPS. No está nada mal. Vamos al apartado del software. Harmony OS 4. Ya os lo ha dicho Carlos, no tenemos servicios de Google. Tenemos que utilizar G-Box para poder disfrutar de X aplicaciones que queramos descargarnos que no tengan en su propia tienda de aplicaciones. Pero, cosas a destacar, pues oye, muy bien, ventanas flotantes, todo el trabajo de la multitarea. Es algo que llevamos viendo durante mucho tiempo que Huawei le está metiendo algo de mimo, ¿no? Y al final, pues oye, se traslada a esta tablet que con esa pantalla grande se disfruta mucho. A nivel de ecosistema, a día de hoy hay tres fabricantes que lo están haciendo especialmente bien respecto a otros a nivel de ecosistema propio con sus dispositivos. Yo creo que Samsung, Huawei y Apple son claramente los que mejor lo hacen a nivel de interrelación. Y se nota claramente cuando lo enciendes. Tú si conectas unos auriculares, la forma de enlazarlos, si conectas sobre todo un dispositivo móvil, un Mate o un Huawei, vas a poder visualizarlo también en la tablet, vas a poder gestionarlo de forma remota. Si lo enlazas directamente con un portátil de Huawei como un MateBook, vas a poder trabajar con multiventana de una forma muy útil, no sé. Huawei con Harmony se lo está currando mucho en este apartado. Y luego quiero hablar un poquito de lo que os decíamos de G-Box. Cada vez es más fácil instalar aplicaciones sin instalar del Google Play directamente en cualquier dispositivo de Huawei. Y mi percepción va cambiando con el paso del tiempo. Hace unos años era puñetero, era tedioso. Ahora tienes una aplicación, tú te lo metes, te metes en Play Store, le instalan los servicios. Hemos utilizado Gmail, hemos utilizado YouTube, hemos utilizado un montón de aplicaciones. Ahora bien, sí que es verdad que hay algunos juegos puntuales que tú te lo bajas directamente del Play Store y no arrancan. Esto es una realidad. Hay algunos servicios de streaming que tú te quieres meter, quieres visualizarlos y no funciona. Pero son hechos puntuales en lo que hemos probado. En muchas de las tareas se puede. Así que siguen sin tener los servicios de Google. Creemos que esto puede ser un problema para muchísimos usuarios. Únicamente que sepáis que cada vez es menos complejo. Bueno, vamos a continuar y vamos a pasar a los apartados multimedia. Desde aquí yo quiero, Carlos, dar un pequeño aplauso, un pequeño spoiler a la gente de Huawei. Porque tenemos que hablar de la pantalla. Voy a hacer así y voy a decirte, ole con esos 13,2 pulgadas OLED de esta pantalla, 2,8K, que cuando la ves dices, esto es falso. Y era la primera sensación. Esto nos pasó, os cuento. Yo viajé con Huawei hasta Dubái para ver este dispositivo. Y yo les pasé a los chicos unos vídeos en los que literal parece que cuando tienen la tablet de la mano, lo que estás viendo es falso. Parece que está pegado. Sí, parece que sea una de esas de demo o una de esas que están puestas de exposición. Y es un poco lo que ocurre. La pantalla es de lo mejor que tiene este dispositivo sin diferencia. O sea, si para ti es prioritario consumir contenido, vas a ver vídeo, que es lo que se suele hacer con una tablet, la pantalla es una locura. 120 Hz, tenemos el 94% del frontal, en este caso aprovechado. Tenemos únicamente, entre muchas comillas, 1000 nits. Os digo esto porque hay competencia que puede tener un valor de brillo, por lo menos de pico, más elevado. Pero la pantalla es una barbaridad. O sea, la interpretación, los ángulos de visión, incluso tenemos, no tenemos la certeza. Pero creemos que tiene que tener algún tipo de recubrimiento antirreflejante porque se nota que tenemos un montón de luces por toda la oficina y no inciden de forma directa. Ahora mismo lo estamos viendo aquí, aquí se ve full negra. La pantalla nos ha encantado en una tablet, creemos que es lo más importante. Es lo más detallante. Hay detalles que te gustarán más o menos, el ecosistema, hay gente que utilizará el lápiz, hay gente que utilizará un teclado, hay gente que querrá más potencia, habrá gente que le pondrá más mimo a la carga rápida. Pero tú lo que quieres es una tablet, es que la pantalla sea la leche. Y aquí lo es. Y nos pasa lo mismo con el audio. Deciros que contamos con cuatro micrófonos y seis altavoces. Nosotros hemos disfrutado mucho, tienes un sonido bestial, buenos graves, separaditos, eres capaz de darte todos los matices. O sea, en ese aspecto estás muy contento, pero aún así te vamos a dejar un videito para que puedas ver cómo suena. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar del apartado fotográfico súper rápido, porque esto es una tablet. Tenemos 13 megapíxeles para el sensor principal, un gran angular de 8, pues la foto de una tablet, os dejamos alguna para que la veáis, permite grabar 1080-30 y luego tenemos un selfie de 16 megapíxeles con la función esta para videollamadas que te sigue. No está mal, la típica función que te hace un pequeño recorte y te va siguiendo para que no salgas del plano. Bueno, al final son cámaras que están destinadas para videollamadas, para trabajo, para hacerte un zoom o para cualquier otra cosa. Vamos a hablar del apartado del precio. Esta tablet cuesta 999 euros y al final, pues oye, tiene puntos positivos que realmente hacen que valga este precio, la construcción y sobre todo el apartado de diseño, que hay muchas veces que no se valora tanto y poder fabricar dispositivos tan finos manteniendo una batería decente, acompañándolos de un buen panel, creo que lleva mucho trabajo detrás que hace que al final los precios suban. Esta es la Maypa Pro, ya hemos dejado claro cuáles son los puntos positivos y negativos. A mí a nivel de consumo multimedia me parece una auténtica barbaridad. A nivel de construcción, peso, dimensiones, pantalla, me parece que es una auténtica burrada y sobre todo el ecosistema que tiene a nivel de Huawei. La reflexión va a ser la de siempre. La gente que se compra esta Maypa tiene que tener muy claro que es un dispositivo de Huawei y que tienes que utilizar aplicaciones como Gbox o buscarte un poco la vida para poder instalar este tipo de servicios. Y esto es inamovible y es algo que no podemos pasar por alto. Cada vez es más fácil, pero sí que es verdad que hay aplicaciones que son un poco pulleteras y no vas a poder utilizar, por lo menos de forma sencilla. Igual luego puedes instalártela de otra forma y lo puedes usar. A mí la tablet me ha gustado mucho. Seguramente es una de las mejores alternativas de tablet premium, que sí, que son mil pavos. Pero es premium. Y está claro que hay cosas que podría mejorar, como os decimos. Podría tener un procesador más potente. Bueno, X. No, no. Te digo que para mí por 999 euros, la única cosa relevante que le diría a nivel hardware es que el procesador podría ser un poco más tocho. Un pelín más fuerte. Es lo único. Bueno, familia. Hasta aquí la review de esta Huawei MatePad Pro de 13,2 pulgadas. Queremos leeros, como siempre, en los comentarios. Decidnos qué os ha parecido el nuevo dispositivo de Huawei. Y nos veremos aquí, como siempre, mañana con más. Chao. Chao.